¡Salam alecum! 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 ¡Salam alecum Generaciones que tuvieron los pueblos Bantus, derivados de las guerras y conquistas religiosas de las que fueron objeto, donde llegaron hasta el río Congo. Esos grupos están aparte de nuestros ancestros espirituales y religiosos africanos, quienes erradicaron a finales del siglo XIII y principios del XIV en la región costera que actualmente es Angola, desde el río Congo hasta casi la desembocadura del río Kanwasa, abarcando Zaire con salida al Atlántico y el enclave de Cabinda. El toque de cajón, como actualmente lo conocemos, empezó por el año 1844 o 1845, año en el que nació el esclavo Zabat Caraballo, hijo de un Congo cimarrón de la zona de Bahía Onda, quien pasó buena parte de su vida fugitivo y escondido en el monte. Fue capturado, castigándole, cortándole una oreja. Cuando logró por fin fugarse, formó un grupo de cimarrones, que aunque pequeño, fue el terror de todas las tropas españolas. Este grupo celebró sus primeras fiestas de tambores el 13 de junio de 1887, fecha que desde ahí ha sido emulada y modificada hasta nuestros días, derivando en el toque de cajón como actualmente lo conocemos. Estos grupos de congos de Angolas comenzaron a reproducir ya en América aquellas ceremonias de tambores profanos y sagrados, convocando en las mismas ceremonias a orizas, en pungos, en fumbes. Los tambores, en un inicio, recibían nombres de personajes famosos, tanto para los toques de Makuta, Yuka, Muía y Cachimbo. Estos tres tambores fueron los primeros que se oyeron en Cuba, al ser los manicongos, los primeros esclavos que llegaron al Caribe con estas prácticas, es por lo cual se consideran precursores de las mismas. Al conjunto de tambores se le llama Engoma. El de Yuka recibe el nombre de Engoma y Dinendinga, el que más habla. El cachimbo responde por Engoma Moana, tambornillo. Otros le llaman Samba en Goma, Muña en Canda y Moana en Goma. La orquesta completa, en algunos pueblos de Matanzas, se les llama Mazukina. Tanto los toques de Yuka y Makuta eran usados tanto en ritos religiosos o eventos profanos, incluyendo ritos de cortejos sexuales, eróticos, de protección, iniciaciones, rituales mortuorios, festejos, fiestas a los espíritus, a los empungos, en fumbes y orizas. Representando en los mismos guerras entre tribus, los tambores que lo acompañaban se le llamaban de candela y formaban una orquesta de tres. Los instrumentos a destacar son la conga, de origen congo. Las maracas hechas de guíos llamadas Enzasi o Enzasa o Mazamba, por las cuales se les llama los espíritus de los enfumbes. Posteriormente se comenzó a emplear maraquitas en los tobillos, llamadas Kindenbo o Kikoi. Tocando también el Kinfiti. También se tienen los tambores llamados Makuta, que se usan para bailes y toquerrituales. Makuta se le llama la inquisi que habita dentro de un pequeño caracol, un diente de jabalí, un cuerno de toro, que se utiliza como resguardo por los tatas y yayas. Makuta también significa baile, ritual, para los espíritus de las prendas. El cual siempre comienza con una invocación a los empungos o inquisis que habitan los munanzos, las engangas. A estos tambores se les hacen ofrendas, sacrificios previos a la ceremonia. El sacrificio es impredecible, pues los tambores no tocarían a gusto si antes no se les diera cuenta, derramando sobre ellos la sangre vivificadora. Con el paso del tiempo, fueron incluyendo en las diferentes regiones de Cuba un tamborcito pequeño, que se usaba para realizar ciertos conjuros o invocaciones. Así como también un tambor vertical, con una hendidura que era golpeado con palitos, el cual respondía por momboma. Se conoce un tamborcito llamado, así, de matanzas. Otro llamado mutizanguisi, el cual era usado en ritos muy secretos y misteriosos como cambio de vida. En Pinar del Río se utilizan dos tambores llamados masiquilo, en Guanabacoa. Existe una pequeña agrupación llamada los changaníes, de origen congo, cuyo culto estaba mezclado con los de la hocha y la sociedad secreta abacoa, que tenía instrumentos de origen africano, mezclados con innovaciones congas, como los tambores tarabilla, donde podemos ver las tres manifestaciones más importantes de nuestra religiosidad popular. La hocha, el palo y la sociedad secreta abacoa. En el cabildo Congo de Kunalumbo, en Zahuala Grande, hay un tambor pequeño que se toca en honor a ensambi o ensamba. De igual forma, encontramos una caja de resonancia llamada Buro en Bumba, cuya finalidad era hablar con los muertos, con los orizas, con los enfumbes, con las prendas y nuestros ancestros. Incluso había diferentes tambores o cajones, los cuales estaban solamente destinados para llamar o invocar a los espíritus de una casa en particular. Los descendientes de la rama Batalla, Sacar Empeño y Ñunga Ñunga utilizaban un guín de moño. En la regla que invisa del Santo Cristo del Buen Viaje, utilizan para acompañar los cantos o rezos, las pencas de palma llamadas Matende o Vallas de Flamboyán, con las que golpean el suelo para despertar a los poderes que vibran en la tierra. Estos muchas veces se acompañan con cantos católicos y espiritistas. Del África Central y del Congo, en particular, son las llamadas Envichi, de las cuales los negros cubanos derivaron las marimbulas. Su nombre proviene de yimbula, que significa baile, toque, diversión. De ahí la palabra yimbular. Hay curiosas variedades de marimbulas hechas de carapacho de jicotea, animales agrados que se ofrenda a los insasi. Los llamados congos mundongo usaban una marimbula llamada mutenquilli. Por otra parte, estaban los engonguingunda, que significa campana, ya que los negros, que habían sido esclavizados por portugueses, eran católicos y vivían en campanarios. Como parte de la confección de todos los instrumentos antes mencionado, también se usaban cañas muy livianas, plumas de mayimbe, los troncos de yagrumas, cedro y una gran variedad de elementos. También estaban las huatacas, que recibe el nombre de makuta. La makuta se tocaba en cabildos y sociedades de recreo, como diversión en días festivos o fiestas religiosas. La técnica de la makuta se toca a mano limpia. Yuka. La palabra yuka es de origen bantú, significa percutir o golpear. Los grupos bantú provenían de la región africana del Congo, son los llamados paleros, y aportaron a la música afrocobana diferentes ritmos o instrumentos percutientes, como el catá, guagua, en coco, o los tambores yuka. Los tambores yuka son un conjunto de tres tambores de madera, con parches de cuero grueso y resistentes, de mayor a menor tamaño. Los tambores yuka son caja, mula y cachimbo. El toque de cajón es la ceremonia donde se realizan cantos en honor a los espíritus de las deidades y ancestros del Paloma Yombe, para agradecer un favor, para resolver una situación, y también como celebración. La ceremonia en sí es un toque espiritual. El cajón de muerto es una forma de congraciar, alegrar y llamar a los muertos en ese toque, usando cantos y música propia del Paloma Yombe. Esto es para agasajar los enfumbes. El toque de cajón tiene también otro propósito, y es el de romper y traer. Antes que comiences a romper las cosas al son de la música, esto realmente significa romper la mala suerte, las malas energías, y traer la buena suerte, buena salud, y salidas positivas a los problemas de la vida. En esta ceremonia de Mayombe, se mezclan bailes, música, posesiones, ofrendas, cantos, con el propósito de lograr atraer a los espíritus y agradarlos. También se dan las llamadas montas. Las montas son los actos de posesión que, por medio de bailes y el canto, hacen que el mayombero entre en un estado de éxtasis. Y así, este se convertirá en un canal donde se manifestarán los espíritus, los empungos. Esto, a su vez, también ha dado pie a que mucha gente finca montar, lo cual es una terrible ofensa, una falta de respeto a la prenda, a los espíritus, a Enzambi, a los hermanos, al culto, y a ellos mismos. Ya que en Palomayombe, se tiene un dicho muy firme que dice, con la ganga no se juega, y si se juega, se juega con cuidado. Al bajar el muerto, este dependiente del canal tendrá dos tipos de manifestaciones. Al caer el éxtasis en una mujer, ésta no podrá articular palabras. Simplemente comenzará a bailar, dependiendo la energía por la cual es posesionada. Recordemos que en Palomayombe, una mujer es imposible que pueda hablar mientras tiene la energía del espíritu. En cambio, cuando un espíritu, un empungo, logra posesionar, montar a un hombre, éste podrá dar consejos, diferentes remedios para lograr mejoras, tanto en los proyectos, en la salud, en la economía, y muchos más temas. Cuando se asiste a un cajón de muerto, si bien se puede pedir lo que se desea, ya que es la ceremonia donde ellos están más que presentes, no se debe olvidar que más que pedir, la función de esta ceremonia es para agradecerles, para agradarlos, para hacerlos sentir bien. Se van a ofrendar flores, hierbas, comidas variadas, especialmente un mambasi, que se conoce como ajiaco. Es una especie de hervido de verduras y cabeza de cochino. También se va a hacer una especie de trono o especie de choza, decorada con diferentes hierbas, que pueden ser de mango, de plátano, de guayaba, en donde se van a colocar las diferentes ofrendas, las frutas, los dulces, la cabeza de cochino, los preparados de carne, las verduras, que le puedan gustar a las prendas, a los empungos, a las entidades. Una de las funciones más importantes del toque de cajón es la transmisión por medio de los cantos llamados mambos, la transmisión oral de los diferentes elementos del mismo culto. Estos se han ido desarrollando entre las diferentes prácticas, de un lugar a otro, debido a la existencia de múltiples centros de reuniones, entre ellos los cabildos congo. En el palomayombe, sin importar la ramo vertiente, se llaman mambos a los cantos religiosos propios y característicos de las prácticas religiosas. Estos mambos tienen características muy intrínsecas que los hacen realmente únicos y propios del mismo culto. Ejemplo de esto es el sistema de llamada y respuesta, en el que el vocero, llamado gallo, va cantando y un coro va respondiendo con una letra monótona y reiterada una y otra vez en cada respuesta. La diversidad de los mambos ha llevado a que estos se clasifiquen tanto por su tiempo, historia, lugar de origen o por aspectos incluso más particulares, ya sean por cabildos, munanzos y hasta por engangas. Los mambos, junto con las firmas y el lenguaje que se habla en el culto de palomayombe, podrá considerarse como la primer triada cultural de mayor representación en el culto, ya que son los elementos que le dan pertenencia y arraigo tanto al culto como a sus practicantes. Son tan diversos y variados los mambos, que no se podría precisar cuántos son. Todos estos están llenos de componentes religiosos, amalgamando componentes socioculturales que tendrán su mayor exposición en el llamado toque de cajón o las yimbulas, o cobrando un carácter retador a través de las pullas, las cuales además tendrán una doble intención que afectará de forma directa a los fundamentos. Los enfumbes y las gangas dentro de las pullas se hacen frases improvisadas que se adaptan incluso a los mismos mambos, dando así una inmensa variedad de los mismos. Los mambos están dejo de ser sólo cantos ordinarios con componentes históricos. Los mambos son también contenedores de muchos secretos, elementos rituales, tratados, causas y fundamentos, contando historias, explicando motivos y el porqué de muchos elementos dentro del mismo culto. La traducción del significado de Mambo corresponde a el padrino poco a poco revelar al ahijado en la faceta oral imprescindible a efectos inimaginables de la educación religiosa de cualquier pino nuevo. El toque de cajón, entre otras cosas, va a expresar la igualdad entre religiosos. Es la fiesta, la ocasión para compartir entre iguales, para jugar entre iguales, como se diría, sino también en una verdadera clase y demostración del alma del propio Palo Mayombe. Los cantos de cajón siempre van a respetar y obedecer un orden. Siempre se va a iniciar con Lucero, ya que es el mismo quien es el encargado de abrir y cerrar los caminos. De igual forma, se va a terminar con él, siendo así la representación del principio y el fin, el alfa y el omega. Una vez que se inicia con Lucero, se continuará con los demás cantos a los diferentes empungos en el orden establecido. Pero siempre, sin importar, se abrirá con Lucero y se terminará con Lucero. Con Lucero empezamos, con Lucero nunca terminamos. El primer paso es cerrar las esquinas. El cerrar las esquinas refiere al acto que por medio de los llamados cartuchos u otros medios, se pone a resguardo la ceremonia, el toque de cajón, la casa y a los participantes, tanto de forma física como espiritual. El fin es la protección de todo el evento y así asegurar que todo salga de la forma correcta y sin interrupciones. También se pone un vaso con agua, añil y una vela. Este se pondrá antes de iniciar el toque de cajón. Este es el símbolo de la luz, la búsqueda del ser, la guía para que los espíritus bajen y encuentren camino en la ceremonia. Al prender la vela, el mayombero está metafóricamente dando vida. Al acabarse la vela, esta en sí no es la muerte, es más bien el paso a la otra vida después de esta. El fuego quema la madera seca, pero ilumina el sendero. Lo viejo, lo seco, lo que no sirve, hay que destruirlo. En su destrucción, encontrarás su última utilidad, iluminando el camino que deberemos seguir. Fuego y luz son dos elementos que conforman las velas, un instrumento creado por el hombre en su búsqueda del sentido del propio ser. La luz de la vela representa el elemento fuego, el elemento purificador de las energías. La vela nos representa a nosotros mismos, en un cuerpo a través de la cera, en mente a través de la mecha y en espíritu a través de la llama encendida. Otro elemento que no puede faltar en el toque de cajón es la miel. La miel es un elemento muy representativo. Esta se pasará por los participantes, en un acto representativo de la dulzura de la vida, la fraternidad entre los presentes. Esto se hace de una manera específica, ya que ésta será entregada de forma particular por una mujer que sea protegida por mamachola. Aquí se pedirá amor y dinero. Entre los elementos más importantes e imprescindibles de la ceremonia está la canasta preparada y consagrada especialmente a Coayende. Su importancia en la ceremonia es en extremo relevante, ya que es ahí donde se pedirá que no falte algo que es sumamente trascendental en nuestra vida. Y esto es la salud. Esta canasta deberá de estar decorada con colores específicos y llevar varios elementos. Entre ellos, y lo que no puede faltar, es el maíz. En la misma se da lo que se denominará una limosna. Al pedir salud, el mayomero irá a donde está la canasta y en un acto de humildad y agradecimiento, dejará limosna a cambio de tomar lo que en la canasta se contenga, sin falta del maíz, limpiándose con este pidiendo salud. Para que el dinero que tenga se limpie y porque nunca le falte nada en la vida. Es importante aclarar que esto en ninguna manera es un pago, es una limosna de corazón que puede ser desde centavos, la cual únicamente y solamente estará destinada para la propia prenda o fundamento del munanzo para tenerlos contentos y ponerlos en candela contra nuestros enemigos. Otro punto que no podrá fallar debido a que es parte esencial del mismo toque de cajón es el despojo que se realiza por medio de pasar la vasija o contenedor de agua cantando y bailando entre los presentes ya que esto es una limpia espiritual para cada uno de ellos y el despojo de las malas energías que se pudieran filtrar en la casa o que pudieran traer a alguno de los participantes. Sabemos que existen muchos otros elementos dentro del toque de cajón. Sin embargo, este programa pretende mostrar el folclor, la complejidad y la esencia del mismo sin revelar secretos que pudiera afectar la secrecía también guardada de este culto. Vamos como el que dice con dos calaveras yo vengo caminando con dos calaveras yo vengo caminando se daba el tono de guapería y señalaba que el gangulero era un muerto como así se está considerado después del juramento. Cuenta como zombie en zombie que quiere decir entra como muerto vivo de dos. Otro mambo que casi todo el mundo usa. ¿Qué quiere decir? Que el enganga se encontraba en un lugar secreto como los congos la escondían en los montes. También dentro de los árboles de laurel cuando era muy inmenso entre las raíces. Según la profundidad del monte y lo oculto ahí se plantaba. Otro mambo como el que dice debajo de la orel yo tengo mi confianza o si en mi tierra no hay sol yo brinca el lado de allá yo quema guano seco candela colorá o campana de la luisa ya se rompió yo manda mi enganga a compone patico florida dime adió donde viva mi enganga vivo yo. ¿Qué quiere decir por ejemplo este mambo? Es un acto de libertad. Los esclavos eran llamados por el toque de una campana que le llamaban de la veleta o la de luisa. Para los cortes de caña por ejemplo a trabajar ellos consideraron que romper la campana de la luisa o veleta era revirarse contra la opresión y la esclavitud ellos lo arreglarían con su poder fuerza y valor como las engangas al decir que les digan adiós quiere decir que se meterían a cimarrón subir a los montes a esconderse de los ambos a ranchadotes que los perseguían los mambos sin instruzcan rebeldía en este mambo oye agua en goro si la para medio agua en goro sirve para remedio en goro es la jicotea y decían que esa agua donde ella la metían servía para matar brujerías el que dice cordobán cordobán mi perro se llama cordobán mi guau se llama cordobán mi engangas se llama cordobán que quiere decir que el perro prenda que vive en la ganga se jala así o sea se llama cantando así otro muy famoso es el que dice abre la puerta en ganga que los perros están llegando este mambo es para llamar a los misterios los muertos y a los vivos a la reunión el mambo con las buenas noches por lo general se abren los juegos de palo y ceremonias se da la bienvenida y se solicita licencia para comenzar y realizar lo que se vaya a hacer pero buena noche si son de noche mayombe con licencia en fin de calunga mayombe con licencia en fin de anabutos mayombe con licencia a los sarabanda mayombe este mambo es para reafirmar la obediencia a dios y la enganga si me enganga me manda yo va si me enganga me manda yo va como dice usted sarabanda como dice usted en minucero como dice usted en la tierra si me enganga me manda yo va si me enganga me manda yo va y como dice usted sarabanda si me enganga me manda yo va en este cuando se van los hijos de la prenda como los engajos engangas los misterios resguardos etc se canta vuelve a llamar secundino vuelve a llamar si tú tienes valor vuelve a llamar secundino vuelve a llamar si tú tienes valor y por último buena noche mi lemba la buena noche mi lemba mundo nuevo carile mundo nuevo carile este canto representa la primera vez que se saludó al enfumbe el reglacimiento de la enganga la materialización del enfumbe sobre la cazuela fundiéndose con cada elemento de la misma con este canto el gangulero refiere al principio de todas las cosas la continuidad del presente y el recuerdo del ayer la vuelta de una vida a otra vida el sagrado juramento que cargamos en nuestra piel demostrando así lo aprendido delante de la enganga el no temer a la muerte como brujos que somos el paso del murier a una nueva transformación existencial hoy vivos mañana muertos porque enganga enseña que no hay mañana que no deje de convertirse en ayer buena noche mi vida 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 Juntos nuevos carines 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 Nos puedes mandar un mensaje a los siguientes WhatsApp al 56 30 11 56 08 o al 56 14 09 69 72 o al 56 17 60 90 82. Muchas gracias. Hasta la próxima.